Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, es el momento ¿Dónde estabas? Que yo te quiero aquí Me matan estas ganas de por ti Imaginaba tú y yo en Paris, con una foto de Recuerda en Miami Me tiene hoy a la mente, shogi, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en Paris, con una foto de Recuerda en Miami Me tiene hoy a la mente, shogi, y no puedo verte Y si ya no estás pendiente, ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me iba a contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito de pecho y está partiendo el cura Es un vacío que está muy frío Dime de una vez por todas A mi pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar A mi pregunta que si va a llegar A mi pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo en Paris, con una foto de Recuerda en Miami Me tiene hoy a la mente, shogi, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en Paris, con una foto de Recuerda en Miami Me tiene hoy a la mente, shogi, y no puedo verte No, na, 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 nee Uh, yeah, yeah, yeah Charon Uh, oh, oh Gracias.